Y para hablar de este tema, pues no hay más que escuchar precisamente a la víctima de este lamentable hecho. Me da gusto saludar a Juan López Aguilar, víctima de extorsión y abuso, por supuesto, extorsión por parte de tránsito del estado de Michoacán y abuso de estas empresas, sí, amafiadas, con Jorge Alvarado Cerrato, encargado de tránsito del estado de Michoacán. Juan, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, hombre. Pues aquí, gracias por la oportunidad que nos das. Platícanos un poquito tu mala experiencia, hombre. Sí, ríjate que a la altura del Boulevard Alfredo Sanz, en la segunda curva, pues se me revienta el chicote del clutch y ya me fue imposible llegar. Gente que iba circulando me auxilió y empujamos el carro enfrente de una caseta, que es un espacio donde hay un área de estacionamiento. Bueno, pues lo más pegado a la orilla, yo lo dejé. Eso me pasa... Sin obstruir entradas. No hay casas. No hay señalamientos de prohibición del clutch. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Incluso yo me auxilé con el personal que estaba en la caseta limpiando el pasto y ellos me dicen que no había ningún problema. Y yo dije, no, pues ahorita regreso. Bueno, como no hay algún medio de transporte, ellos me dijeron que del otro lado, pues pasaba un camión que lleva al personal. Yo lo espero, bajo el crucero, busco al mecánico. Eso me sucedió a las 12. ¿12 del día? A las 12 del día. Voy por el mecánico y se suelta la lluvia y pues ya no se pudo hacer nada, ¿no? Al día siguiente vamos a las 8 y ya no estaba el carro, pues voy a tránsito. 8 de la mañana. 8 de la mañana del día siguiente, el viernes. Y pues resulta que el carro no estaba, ¿no? Ya, chivo. Tránsito municipal no sabía nada. Se prestaron a auxiliarme a ver qué podían hacer, pero por alguna razón no tienen el sistema actualizado o no sé qué les pasa. No hay comunicación. No existe, no existe. Ellos están limitados y bueno, pues hasta donde pudieron me auxiliaron, ¿no? Alguien me indica que llame al 911, sí me regresaron la llamada, cosa que se me hizo muy rara, pero no consiguieron nada, no me pudieron decir nada, ¿no? O sea, en el 911 no te pudieron dar información al respecto. No sabían, no sabían. Sí le dieron el seguimiento, me regresó la llamada una gente. Tampoco hay comunicación, tampoco hay coordinación entre estos extorsionadores con el 911 para tener, cuando menos ahí la información, si tú buscas tu vehículo o un familiar, o yo no sé, en ese sentido tu vehículo. No apareció en el 911. No te saben dar información al respecto. No, no me pudieron dar la razón. Sí me dieron la atención, pero no me pudieron dar la información. Voy a barandillas, de barandillas me mandan a peritos y en peritos, ok, empiezan, pero... A barandillas del Estado, ¿verdad? Barandillas del gobierno del Estado. Porque el municipio también tiene su propia barandilla. Sí, policía y tránsito. Y bueno, allí voy al área de peritos. Pues yo vi mucho personal ahí sentado. Tú llegas a saludar buenos días, uno o dos tal vez es el que te contesta, pero nadie se para a decir, bueno, que se te ofrece. Hasta que pasan unos minutos, tú vas con una necesidad. Primero de saber dónde estaba mi carro, ¿no? Después de esa necesidad se convierte en un problema porque, ok, pues necesitas ciertos requisitos. Ok, ya los reúnes, los juntas. No te dan una papeleta, no te dan nada. Cuando me dan, me entregan mi... ¿No te entregaron una infracción? Me la entregaron, pero me la quitaron. ¿No te ubicaron? ¿Ahí ya te orientaron? ¿Ya te dijeron que ahí estaba el vehículo? Sí. Después de, ¿qué será? Una hora que me tuvieron ahí. Me dijeron que los requisitos que tenía. Yo no llevaba ningún documento, claro. Yo, pues primero salí, no tuve cabeza para pensar dónde estaba, ¿no? Dije, bueno, pues deja ubicarlo. Regreso con la información. Me dan mi papeleta porque, ah, tienen horario, es hasta las dos de la tarde. Entonces a mí me comió el tiempo en andar investigando dónde estaba y de un lado y otro me come el tiempo. Voy al día siguiente, al día siguiente, bueno, yo explicándoles el motivo y la razón de que, pues, que alguien me justificara el por qué se lo llevaron. Si no estaba obstruyendo, no tenía una razón lógica de ser. Pero, Juan, ¿no llegaste a pensar que te lo habían robado en un inicio? Sí, también pensé en eso. Por eso, pues, dije, bueno, este, pues no es un carro de lujo, es un 2005, pero me sirve. Uno compra sus posibilidades, ¿no? Entonces, para mí, pues, es mi patrimonio, mis recursos. Este, desafortunadamente se me descompuso, pero ya me encontraba con otra situación, un problema adicional, que era el encontrarlo. Primero encontrarlo para poderlo reparar. Total, este, nadie me atiende, me dicen, pues, que tienes que pagar la infracción. Bueno, ok, ya, accedí primero a tener la información para yo poder rescatar mi vehículo, voy a, me mandan al área jurídica, que ahí es donde tengo que pagar. ¿Cuál fue el motivo? Se están mandando a pagar una infracción. ¿Cuál fue el motivo de la infracción? Pues, dicen que estaba en doble fila, abandono, o sea, tienen una serie de especificantes que no, no tienen la lógica para mí. Ahora, me quedó la incertidumbre que al momento que estaba en la infracción, se supone que esa es mía, ¿por qué la tiene que tener? ¿Por qué la tiene que tener otra vez tránsito? Yo pago y ese debería de ser mío. Me dan un recibo, que es este el que justifica mi pago. Sin embargo, aquí no señala cuál es la falta que yo haya cometido. Yo lo que hice, a mí me levanta la infracción 5454, que la gente señala que se llama Ismael Rodríguez y número de agente, nada más una firma. No reúnen requisito legal que debería de acreditarse como tal, el oficial. No se está acreditando, simplemente su nombre y su firma. Ese es un recibo de pago. Este es un recibo de pago. Pero, previo, ¿no te hicieron una boleta de infracción? ¿No te dieron la boleta de infracción? Me la dieron para que la dejara en caja, al momento de pagar me dan este. O sea, me hicieron un caje, que a mí no se me hizo lógico. Ah, pero entonces sí hubo una infracción. Sí, sí hubo una infracción ahí. Sí hubo una infracción ahí, que se quedan ellos con ella. Oye, yo lo que hice fue tomar una fotografía, este, y bueno, pues es mi aval, ¿no? La fotografía que tengo, un oficio de liberación por el vehículo. Y una vez que reúnes el requisito, me dan esta infracción de 261. Yo pensé que hasta aquí iba a parar todo. Pero aún así, pues yo me negaba a pagar. Dicen, oye, espérame, o sea... Si no cometiste ninguna, ni nada. Yo tengo la necesidad... Es una infracción que te fabricaron. Sí, se me descompuso. Si yo fuera mecánico, yo lo hubiera arreglado en ese momento. No sé, no soy, no tengo la herramienta. Creo que también las posibilidades del clima no me favorecieron. Pero no había una justificación y que alguien haya tomado la decisión por mí de llevárselo. Pues no, porque no es ninguno... Le aseguro, o te aseguro, Pepe, que si lo hubiera puesto fuera de una cochera, el vecino hubiera sido más solidario conmigo. No entiendo cuál fue la inflexibilidad o por qué agente de tránsito. Me pueden decir denuncia, violé y todo. Y yo entiendo que una vez que esa autoridad, la persona que está tras bambalinas y que ya hizo algo que no debió de haber hecho, se va a justificar. Juan, después de que pagas la supuesta infracción que cometiste, ¿tú pensaste que ya ahí acababa todo, que ya te iban a devolver tu vehículo? ¿Qué pasó? Me mandan un... Primero me mandan a Nocupétaro y casi contra esquina del Seguro Social a que fuera a... Pues es un domicilio particular, es un taller de hojalatería ahí, unas oficinas que están ahí de grúas. Y bueno, ellos no sabían nada. Ahí me dicen, no, pues tienes que ir hasta la salida Coincio, carretera Pátzcuaro, si mal no recuerdo, me dijeron que estaba delante del Santo Pez. Y es que te dan unas especificaciones. En donde tú estás buscando el corredor no está la vista. Está escondido. Kilómetro 7, si no me equivoco. Sí, es kilómetro 7, pero está escondido, o sea, no hay una razón, no hay nada, no... Tienes que volverte loco, ¿no? Ahí me aventé otros 30, 40 minutos buscando, pues ¿dónde, no? Me encuentro con mi sorpresa de que, pues son 3.500 pesos. ¡Ah, caray! 3.500 pesos. O si no es una mudanza, no, no, no... Incluso, o sea, el estar aquí es porque yo deseo que me regresen mi dinero. A mí me dieron en la torre. No cometí una falta. Si yo lo hubiera cometido, pues me agacho y no hago ruido de nada. Pero yo no cometí ninguna falta. En realidad yo necesitaba el apoyo, pues... Pues en este sentido, no entiendo una lógica, o sea, no lo entiendo, ¿eh? No estaba invadiendo una propiedad que fuera acceso, invadiendo la carretera, no nada. No hay una justificación para que el oficial haya tomado esa manera de actuar. O sea, no, 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 no me es lógica ahora que el que se ponga en mi lugar, que le quiten 4.000 pesos de un jalón cuando tienes que llevar a la casa que llevas y que tengas que conseguir todavía prestado para completar. Pues como que no se me hace justo, dices, bueno, y todavía el carro... El carro hay que arreglarlo porque, pues, eso implica, o sea, ahorita fue sacarlo, ¿no? Ya me encontré, me encontré 3, 4 situaciones ahí. Pero sí estoy tocando puerta porque yo deseo que me regrese mi dinero. Que se haga justicia. Sí, definitivamente, que se haga justicia. A mí se me quedó porque se me descompuso, pero no estaba invadiendo nada. O sea, tuve la precaución de no hacerle daño a ningún particular, ni mucho menos a la sociedad, ¿no? A mí sí me hicieron, pues, daño en lo particular, ¿no? Y me afectaron el bolsillo. Sí, por supuesto. Este, lo que nos muestras es un recibo precisamente de Cugas y Pensiones, y Seguros y Pensiones, dan ICSA de CB, que es este que usted ya conoce, querido Vitorio, de esta empresa abusiva, compadres, amigos, del propio Jorge Alvarado, Jorge Alvarado Cerrato, que, pues, usted lo sabe, que se supone que el arrastre de un vehículo lo más que pueden cobrarle, creo que son 900 pesos o 950 pesos. Pero estos, por el negocio que tienen con Jorge Alvarado Cerrato, con Tránsito del Estado de Michoacán, cobran lo que quieren. Aquí le cobraron luego hasta la mínima, porque usted lo ha escuchado, han escuchado ustedes aquí testimonios que les han sacado hasta 10 mil o más de 10 mil pesos. Pero dice así, Pugas y Pensiones dan ICSA de CB, tiene el número telefónico, tiene el nombre de Juan López Aguilar, que eres tú, Juan, y los datos del vehículo, la fecha, y en sí. Y, por supuesto, la cantidad. Allí la cantidad, lo puedes levantar un poquitito, ahí está, ahí es un poquito más abajo, 3 mil 500 pesos, ahí se ve la cantidad de 3 mil 500 pesos que pagó. Imagínese, ¿cuántos días estuvo el vehículo en el corralón? Bueno, ¿qué fue? El viernes no lo pude sacar, el lunes, el lunes 17 lo saqué. Dos, tres días. Dos, tres días. Tres días. Imagínese nada más 3 mil 500 pesos sacarle, nada más por llevarse el vehículo y abusando, porque no fue ni siquiera por cometer alguna infracción. Juan, después de eso, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Pagaste, obviamente, y ahí está el pago, pero te devuelven tu vehículo, ¿no le encontraste que le haya faltado algo? Porque luego a veces también eso se enfrentan, eso, con eso se encuentran. Lo encontré, de entrada no sé por qué no tienen la conciencia, a lo mejor ellos creen que están haciendo un bien en asegurar y poner una calcamonía, pero la verdad es que esa calcamonía te daña la pintura, yo no sé cómo lo hayan subido el carro, de por sí es un carro que, pues, los nuevos tienes cuidado, a lo mejor es al revés, a los viejitos hay que tenerle más cuidado, ¿no? Estar rayado, este, y aún así, pues, viendo que las etiquetas va a ser un poquito complicado el quitarlas, porque se quedan bien pegadas a la pintura, va a dejar marcas ahí. ¿Pero no le faltó algo? Ahorita como he estado con el, ¿cómo le voy a hacer para arreglarlo? ¿Cómo le voy a hacer, como que me ha quitado la... No lo he revisado bien. Sí, no lo he revisado bien a conciencia como para decir, no me falta esto. De primera vista, pareciera que no, pareciera que no, simplemente ahí los rayones al momento del operativo, de la operación que hicieron al subirlo y al bajarlo. Juan, lo que tú quieres es que se haga justicia, que te devuelvan lo que no debiste haber pagado. Sí, que me devuelvan mi dinero. Y, por supuesto, pues, denunciar estos hechos de extorsión, por supuesto, de corrupción que hay, que se ven en el estado de Michoacán y en este caso particular en tránsito del estado. Sí, sí, Pepe, sí, la verdad, esta infracción no está motivada, no está fundada para poder haber sido. Sin embargo, alguien tomó la libertad de hacerlo, por ser autoridad, pero se equivocó. Se equivocó. Así como usted lo escucha, así como usted lo ve, y aquí ha escuchado usted constantemente testimonios, pero esto no le importa en lo absoluto al gobierno, no le importa en lo absoluto al propio gobernador, a Silvano Aurelis Conejo, porque, repito, Jorge Alvarado presume constantemente de ser, de ser compadre del titular del Ejecutivo. Y vea, denuncias, señalamientos y más señalamientos, y no pasa nada. Enriqueciéndose a costa de la sociedad, de la gente, de los pobres y del pueblo. Bueno, porque créanme, primera, yo no sé tampoco por qué no hace nada en lo absoluto la profeco para investigar este tema, porque se supone que la cuota o el costo de un arrastre en la ciudad es de 900 a 950 pesos. No le están cobrando 900, bueno, ni siquiera mil pesos. Están cobrándoles 3.500 pesos por el arrastre del vehículo. Unos kilómetros. Unos kilómetros. Pero bueno, así como usted lo escucha y como Juan mismo lo decía, luego dice, Juan, si no hicieron una mudanza, no se lo llevaron de un municipio a otro. Fue en la misma ciudad. Pero así, los abusos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor gobernador, va a seguir allí tolerando, permitiendo que se sigan enriqueciendo a costas, enriqueciendo a costas de los ingresos del pueblo? Que en estos momentos, en estos momentos críticos de crisis sanitaria y por supuesto de la mano la crisis financiera, siguen abusando, extorsionando. Y que claro, bueno, seguramente por eso el gobernador, por eso usted, señor gobernador Silvano Áviles Conejo, hizo este decreto con donde incluso impone multas a aquellos que ni siquiera traigan, que no traigan el cubrebocas, para permitir este negocio, este negocio de corrupción, por lo mejor para financiar las campañas de este próximo proceso electoral. Pero en fin, le agradecemos, le agradezco a Juan López Aguilar, de verdad, Juan, muchísimas gracias por tener ese valor, el valor civil para denunciar, no callar, porque no se vale, no se vale de verdad, el que le quiten lo que a veces ni siquiera tienen, no se tiene, que se tiene luego que conseguir.